Queridos hijos, he venido a ustedes, en medio de ustedes, para que me den sus preocupaciones, para que las presente a mi hijo e interceda ante él por ustedes y vuestro bien. Sé que cada uno de ustedes tiene sus preocupaciones, sus pruebas, por eso los invito maternalmente. Vengan a la mesa de mi hijo. Él, por ustedes, parte el pan, se da a ustedes, les da la esperanza. A ustedes les pide más fe, más esperanza y más vitalidad. Pide vuestra lucha interior contra el egoísmo, contra el juicio y las debilidades humanas. Por eso yo, como madre, les digo, oren, porque la oración les da la fuerza para la lucha interior. Mi hijo, de pequeño, me decía a menudo que muchos me habrían amado y llamado madre. Yo, aquí en medio de ustedes, siento amor y les doy las gracias. Por medio de este amor, ruego a mi hijo para que ninguno de ustedes, hijos míos, vuelva a casa igual que antes, para que lleven siempre más esperanza, misericordia y amor. Para que sean apóstoles del amor, aquellos que con su vida testimoniarán que el Padre Celestial es fuente de vida y no de muerte. Queridos hijos, nuevamente y maternalmente les pido, oren por los elegidos de mi hijo, por sus manos bendecidas, por sus pastores, para que puedan predicar a mi hijo siempre con más amor, y así obrar conversiones. Les doy las gracias.